¡Para, para, 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 para... Para, 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 para En la calle de mi pueblo, con el tipo de gobierno Mira que hace disparate, siguen viviendo del cuento A eso no lo matan balas, ni aunque pasen huracanes Tienen el culo pegado y no piensan levantarse De verdad que no hay gobierno, aquí cada uno tira para mí La fecha ya está escurrida, no tiene más leche, no da más de sí Al gobierno que tenemos, gritando con rabia, les quiero decir Que le pongan freno a tanto cemento Aquí ya no se puede vivir Pero son los dueños del municipio Sentados en sus sillones Quieren estar, nos miran desde lo alto Sin darse cuenta Que el pueblo no es ignorante Que de memoria sabe esperar Sigan subiendo muy alto Que la caída mayor será De al negro Trabajen algo Y disimulen Para variar Que el pueblo paga Su grande sueldo ¡Alto, alto, alto, alto! ¿Cómo? De grande sueldo nada Seiscientos euros Seiscientos un euros Ha tocado íntegra en el ayuntamiento de San Bartolomé Sus dietas de millonarios Que cada viaje se sube más No mantenemos señores Que solo piensan en tribuna Los que están gobernando mi pueblo Son unos tunantes No tienen pudor Cada uno tira pa' su lado Así el de prifarro es mucho mayor En el pueblo no se ha hecho nada Habrá que mandarlos a correr conmigo Una cosa si tengo clarito Que están dedicados a llenar su bolsillo Y volvemos a estar En el lugar de siempre Con el mismo collón Y con la misma gente Estamos hasta aquí De tanto me quetrefe Que en vez de gobernar Mira sus intereses Los mismos fotorotas Que tanto prometieron Que tanto iban a hacer Y miran lo que han hecho Sentarse en el poder Y vivir a mi costa Cobrando a fin de mes Mira que son carotas Probablemente estoy Bastante cabreada Y me duele saber Que el pueblo no adelanta Solo saben hacer Estar de boca en boca Son unos fragilones Son unos fragilones Son unos fragilones Que el pueblo no les importa Probablemente estoy Bastante cabreada Y me duele saber Que el pueblo no adelanta Solo saben hacer Estar de boca en boca Son unos fragilones Que el pueblo no les importa